... ...ha habido un momento que todos éramos conscientes... ...que las minas se iban a cerrar sí o sí. Vamos a avanzar en ambición climática... ...y lo vamos a hacer con esta herramienta de transición justa. La central térmica de Andorra era muy contaminante... ...y había que actuar sobre ella. Tenemos que abordar el proceso de transición... ...sustituyendo térmicas por nuevas renovables. La esperanza es un elemento muy volátil. Cambio climático, transición energética... ...abandono de los combustibles fósiles... ...impactos sociales, empleos... ...la transición justa en España. Una historia de nuestro tiempo. Es el suelo... ...oh, son mis pies... ...la transición justa es un camino... ...lleno de dificultades y de oportunidades... ...que se inicia en España con la estrategia de transición justa... ...a propuesta de la ministra para la transición ecológica... ...Teresa Rivera. Se crea el Instituto para la Transición Justa... ...al frente, Laura Martín Murillo... ...proveniente de la Fundación Sustain Label... ...y el mundo sindical. Cuando en 2018 se inició una agenda... ...de apuesta por la descarbonización... ...y de mayor ambición climática... ...era una sociedad que todavía tenía también... ...bastantes heridas abiertas de la crisis económica... ...con impactos en el empleo... ...con dificultades todavía al no haber encontrado... ...al no haber alcanzado niveles de renta anteriores... ...pues para España era muy importante... ...hacer una apuesta por la descarbonización... ...y por la ambición climática... ...y una apuesta por las renovables... ...porque era una oportunidad para el país... ...pero al mismo tiempo incorporar... ...junto con la Ley de Cambio Climático... ...o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima... ...una estrategia de transición justa... ...que se pudiera presentar al país... ...diciendo vamos a avanzar en ambición climática... ...y lo vamos a hacer... ...con esta herramienta de transición justa... ...para que la sociedad española entendiera... ...que íbamos a optimizar todas las oportunidades... ...y que también íbamos a prestar atención... ...allí donde se producían dificultades. Sabíamos que el cambio climático exigía reducir... ...eso que se llama descarbonizar la economía... ...pero claro, hay que hacerlo de manera... ...que las personas trabajadoras, sobre todo... ...no sufran las consecuencias más dramáticas... ...de esa reducción de empleo... ...de quitar la fuente de carbón y sustituirla por otros... ...y preservar el empleo, la dignidad de la gente... ...y también la vida de las comarcas... ...en las que se ha desarrollado... ...esa especie de monocultivo del carbón. Acabamos de asistir a la última COP... ...y hemos visto que es necesario apretar el acelerador... ...en el proceso de descarbonización... ...y en el eje energético... ...tenemos que abordar el proceso de transición... ...sustituyendo térmicas por nuevas renovables... ...en un proceso ordenado... ...y que supongan nuevas oportunidades... ...de crecimiento económico y empleo... ...a los territorios que están viviendo ese proceso... ...y esto es algo que tenemos que abordar... ...todos los agentes... ...administraciones, empresas y tercer sector. Cerrar minas y térmicas sin dejar a nadie atrás... ...creando nueva economía y nuevos empleos... ...situación nueva, con propuestas innovadoras... ...los convenios de transición justa. Los convenios de transición justa han sido una herramienta... ...bastante diferente para lo que es el trabajo... ...de una administración y sobre todo de una administración estatal... ...de la administración general del Estado... ...que es trabajar mucho en los territorios... ...quizás el principal elemento... ...que es a veces no tan reconocido... ...es que nos hemos fijado unos indicadores objetivos... ...hemos cuantificado cuáles eran las pérdidas de empleo... ...y nos hemos comprometido con esas pérdidas de empleo... ...es decir, tendremos que hacer lo que sea necesario... ...para reponer ese empleo en territorio... ...y en algunas zonas que sufren despoblación... ...también reponer esos empleos... ...es poder mantener población". Los procesos de transición justa... ...no se hubieran podido abordar... ...si con anterioridad no se hubieran establecido... ...dos acuerdos muy importantes... ...entre las organizaciones sindicales... ...las organizaciones empresariales... ...y con el amparo de la administración... ...como ha sido el plan de cierre de la minería del carbón... ...y el plan de cierre de las centrales térmicas... ...si no hubiera ocurrido ese acuerdo de paz social... ...en este momento no se hubieran podido afrontar los convenios... ...y probablemente tendríamos una situación muy crítica... ...y muy violenta en las zonas afectadas. A través de los convenios tenemos una herramienta muy dinámica... ...que podemos medir constantemente en consultas... ...con los agentes del territorio... ...qué ayudas están funcionando... ...qué ayudas deberían incorporar elementos diferentes... ...para ser más eficientes... ...qué cosas se nos están quedando fuera... ...que sin embargo son importantísimas... ...para la gente de cada uno de los territorios... ...y eso difiere mucho de unas zonas a otras... ...entonces esa parte de participación de todos... ...y de ir transformando y mejorando... ...las ayudas que se ponen en marcha... ...desde la Administración General del Estado... ...y en coordinación con las comunidades autónomas... ...con los municipios... ...con todos y cada uno de ellos... ...y con todos los actores sociales... ...pues es uno de los elementos... ...que más nos va a ayudar a que el resultado final... ...no sea sólo un resultado que cumple el objetivo... ...que cumple la generación de empleo... ...sino que además adiciona un montón de elementos... ...que tienen que estar en un menú... ...para que esas economías sean sostenibles en el largo plazo. Estamos abordando ahora mismo seis centrales en cierre... ...en diferentes fases de cierre... ...pero seis centrales de carbono en cierre... ...cinco en España y una en Portugal... ...y todas ellas lo estamos haciendo de manera ordenada... ...todas vienen acompañadas con unos planes de futuro... ...que suponen planes de inversión significativa... ...que aportan más empleo en estas zonas... ...del que se pierde con el cierre del carbón... ...aportan más potencia renovable... ...que la que cerramos con el carbón... ...y al final en definitiva en estos seis cierres... ...se plantean inversiones de más de 2.000 millones de euros... ...que aportarán valor y actividad económica a la zona... ...y todo esto lo hacemos a través de un proceso integrador... ...participativo con la comunidad local... ...para poder identificar qué oportunidades de... ...nuevos sectores y actividad con potencial... ...se puede ofrecer en cada territorio. Las organizaciones sindicales tenemos que ser... ...un elemento fundamental para reclamar... ...que aquellos convenios de transición justa... ...estén basados en el diálogo social... ...hay que forzar tanto a las empresas... ...como a las administraciones... ...para que los convenios de transición justa... ...sean una oportunidad de un desarrollo diferente... ...es muy importante que extendamos... ...este conocimiento a la población... ...de las zonas afectadas... ...aunque aunque no trabaja directamente... ...se ven de alguna manera... ...repercutidas en su modelo de desarrollo... ...y también en una parte... ...sobre todo con la minería del carbón... ...con la cultura... ...porque esas zonas... ...durante 180 años... ...su cultura ha sido el carbón". Viajamos a Andorra... ...en la Sierra Minera de Teruel... ...una comarca modelada durante décadas por el carbón... ...uno de los lugares... ...donde un convenio de transición justa... ...está a punto de cambiar su destino. La gente de toda la comarca trabajaba en las minas... ...y aparte son empresas que han influido muchísimo... ...en la morfología de los pueblos... ...con sus poblados mineros... ...con todos los equipamientos que han dado... ...de tipo deportivo por ejemplo... ...como las piscinas, las pistas de tenis... ...el campo de fútbol... ...entonces claro... ...es una cosa que durante prácticamente... ...50 o 60 años... ...durante prácticamente todo el siglo XX... ...como quien dice... ...ha cambiado pero muchísimo la vida en el pueblo... ...no solamente... ...tampoco referido a lo que es... ...las casas y el pueblo en sí... ...sino todo el tema de la inmigración... ...que trajo las minas... ...el choque cultural que hubo... ...que lo hubo por supuestísimo... ...entre la gente que ya vivía aquí... ...y todos los trabajadores que vinieron. Pues he estado aproximadamente... ...23 o 24 años en la mina... ...la mina iluminada empecé... ...y luego cuando cerraron... ...mina iluminada... ...nos pasamos a mina oportuna... ...tuve los dos últimos años... ...hasta que me prejubilaron... ...toda una vida... ...oye antes me hablabas del ventilador... ...bueno eso es una pieza... ...que es imprescindible en una mina... ...porque eso es... ...el aspirador... ...y el ventilador... ...que nos lleva... ...aire fresco de la calle... ...y luego nos saca toda la porquería... ...digamos hablando en plata... ...toda la porquería que echamos... ...los mineros... ...la mina... ...y eso es... ...el pulmón... ...de los mineros... ...tiene que ser el pulmón... ...porque... ...no entra el aire bueno... ...sacan malo... ...aquí el movimiento sindical minero... ...en particular... ...ha tenido una fuerza extraordinaria... ...tanto en sus... ...en sus comienzos... ...cuando los sindicatos... ...aún éramos un ente... ...ilegal... ...como luego... ...en los años 80... ...los años 90... ...ha habido una fuerza sindical... ...muy, muy, muy importante... ...aquí cuando se tocaba el silbato... ...porque había que reivindicar... ...los derechos de las familias mineras... ...aquí había paros totales de la actividad... ...grandes manifestaciones... ...piquetes... ...era una lucha constante... ...y una lucha... ...a pecho descubierto... ...es verdad que el carbón... ...allí donde se extraía... ...no pues... ...bueno, trajo mucho empleo... ...que luego... ...tras luchas de los mineros... ...acabó convirtiéndose... ...en un empleo bien remunerado... ...y con derechos... ...y lo que tenemos que conseguir... ...es que con la... ...transición energética... ...que tiene que ser además justa... ...se den las condiciones... ...en que la gente no pierda... ...no pierda derechos... ...no pierda recursos... ...y ahí es donde... ...en ese momento crucial... ...es donde estamos, ¿no?... ...cuando vienen... ...las pérdidas de trabajo... ...en la minería... ...que es una de las actividades... ...fundamentales... ...y luego se cierra la central... ...pues... ...si no tienes información... ...si no sabes... ...cuál va a ser la orientación... ...la esperanza es volátil... ...entonces... ...ahora por ejemplo... ...todo el mundo está esperando... ...en los resultados de... ...la conexión del nudo mudéjar... ...¿no?... ...la licitación... ...pero como un... ...desconocido... ...porque... ...no saben las reproducciones... ...saben de que van a montar placas... ...ni saben cuántas... ...ni dónde... ...saben que va a haber otros proyectos adicionales... ...que no saben hacia dónde van... ...que incluso... ...que aunque le digas el título... ...hay que explicar las cosas más... ...entonces... ...ese elemento... ...pues de la esperanza... ...hay que motivarlo... ...pues de casi... ...un siglo de minería bajo tierra... ...y décadas de minería a cielo abierto... ...en 2018... ...cerraron definitivamente... ...las minas de carbón de la comarca... ...a la central térmica... ...que llegó a ser la más contaminante de España... ...le llegó el turno en 2020... ...tres... ...dos... ...uno... ...en aquellos tiempos... ...de hecho... ...la minería estábamos... ...dos mil y pico personas... ...y en la central llegaron también... ...a 700, 800 personas... ...y cuando se hacía alguna revisión... ...en cada grupo de la central... ...pues igual había mil personas... ...haciendo esa reparación... ...para hacerla pronto ¿no?... ...nosotros llevamos 4 o 5 años... ...que cerraron ya la central térmica... ...y ahora la están desmontando... ...pues hay mucha gente parada... ...nuestros hijos... ...nuestros nietos... ...y todo eso... ...pues se han marchado... ...a estudiar a Zaragoza... ...a otra Valencia... ...a donde sea por ahí... ...claro... ...si no vienen fábricas... ...si no vienen empresas... ...pues no pueden venir... ...nuestros jóvenes aquí... ...en 5 o 6 años... ...se han marchado... ...mil personas de aquí... ...visitamos... ...el Centro de Estudios Ambientales... ...Itaca... ...uno de los proyectos... ...que se puso en marcha... ...preveyendo los cierres de las minas... ...este centro... ...acabó de construirse en 2005... ...y en 2008 fue cuando... ...abrió sus puertas... ...por decisión... ...del Ayuntamiento de Andorra... ...intentando mostrar... ...pues alternativas... ...que podría haber en la zona... ...desde la sostenibilidad... ...pues lease... ...agricultura ecológica... ...energías renovables... ...bioconstrucción... ...uso de recursos naturales... ...se han promovido también... ...procesos participativos... ...para ver qué posibilidades... ...habría en el territorio... ...alternativas... ...al sector de la minería... ...participaron muchos agentes... ...sociales... ...de aquí de la zona... ...estuvo coordinado por Ecodes... ...por la Fundación Ecología y Desarrollo... ...y la verdad es que fue muy interesante... ...participaron también... ...muchas mujeres... ...visitamos también... ...el Museo Minero... ...más que un museo... ...en este museo... ...lo que intentamos transmitir... ...no es solamente... ...la parte técnica... ...de cómo se trabaja una mina... ...ni explicar las máquinas... ...ni demás... ...sino ir un pasito más allá... ...y que la gente que nos viene a visitar... ...sepa... ...cómo han vivido los mineros... ...en la mina... ...sus familias... ...el que suponía... ...todo... ...el tema de la minería... ...para el pueblo... ...y también para el resto de la comarca... ...por supuesto... ...y que se lleven también... ...un poquito de las emociones... ...que podemos transmitir... ...pues esto es importantísimo... ...no solamente para mí... ...que estuve desde el primer día... ...que se empezó a hacer... ...el museo en el 2005... ...no... ...sino para todos los mineros... ...de hecho aquí... ...ahora cuando llegue el día 4 de diciembre... ...Santa Bárbara... ...hacemos aquí una fiesta... ...hacemos un homenaje... ...a todos los mineros este año... ...a todos los mineros que cumplan... ...76 años para arriba... ...le damos un diploma... ...le damos una figura de un minero... ...picando... ...en fin... ...hacemos una fiesta... ...y esto es representativo... ...esto es importantísimo... ...el impacto ambiental del carbón... ...no se limitó... ...a las emisiones de gases... ...de efecto invernadero... ...la minería a cielo abierto... ...tuvo un impacto brutal... ...en el paisaje... ...y en la biodiversidad... ...a partir de los años 80... ...comienzan las minas a cielo abierto... ...y eso sí que por supuesto... ...tiene un impacto visual muy grande... ...pero afortunadamente... ...las leyes de medio ambiente han avanzado... ...y por supuesto no se pueden dejar así... ...así que luego ha habido... ...unos procesos de restauración... ...para revertir... ...el territorio lo más posible... ...a lo que era anteriormente... ...por supuesto... ...no se puede dejar igual... ...porque hay material que falta... ...y no está... ...cambias la morfología... ...pero sí que se ha hecho... ...un esfuerzo bastante grande... ...para intentar... ...restaurar esas minas... ...esos terrenos degradados... ...para devolverlos a una cosa... ...lo más naturalizada posible... ...la transición justa... ...no son palabras vacías... ...son hechos reales... ...una realidad... ...que se vive en cada territorio... ...con temor y con incertidumbre... ...pero también con exigencia... ...y con esperanza... ...bueno pues el futuro ahora... ...de momento... ...el Plan Mudejas... ...pues será una cosa... ...que ahora por ejemplo... ...en 6 o 7 años... ...hasta que pongan todas las placas... ...y todos los molinos... ...que van a poner... ...y alguna historia... ...pues sí van a crear... ...bastantes puestos de trabajo... ...la empresa habla de 3.000... ...o 3.500... ...no lo sabemos... ...yo lo vemos... ...casi todos los mineros... ...y toda la gente del pueblo... ...lo vemos una exageración... ...pero bueno... ...sí es verdad... ...el problema será cuando... ...pasen esos 6 o 7 años... ...que dure... ...el montaje de las plaques... ...de los molinos... ...que va a pasar... ...cuando yo les pregunté... ...con mis alumnos... ...eh... ...hablaba de... ...cuál esperáis que sea... ...vuestro futuro... ...pues... ...los que estaban ya... ...en grados superiores de formación... ...en el bachillerato... ...eh... ...me decían... ...es que nosotros... ...no tenemos... ...esperanza de que aquí... ...eh... ...haya... ...eh... ...alternativa para nosotros... ...las esperanzas... ...se crean... ...con decisiones... ...con políticas... ...y con voluntad... ...y en esas claves... ...creo que se tiene que trabajar... ...lo que pedimos es... ...que si hay unos plazos... ...y hay unos compromisos... ...de empleo estable... ...de empleo estable... ...de empleo de calidad... ...se cumplan... ...y que si no se cumple... ...pues esa empresa... ...tendrá que dejar de ser... ...la adjudicataria... ...de... ...esa adjudicación... ...valga la redundancia... ...pero Andorra y su comarca... ...tienen motivos... ...para mirar al futuro... ...con esperanza... ...lo bueno del futuro de Andorra... ...es que partiendo ya... ...de esta situación... ...en la que se han ido... ...avanzando pequeños pasos... ...pues ahora... ...lo que... ...vamos a terminar de resolver... ...en... ...en esta próxima... ...en esta próxima semana... ...es un concurso... ...que hemos hecho... ...de una manera muy especial... ...para las zonas de transición justa... ...es el primer... ...concurso energético... ...de acceso a red... ...de transición justa... ...probablemente... ...en el mundo... ...un recurso escaso... ...nosotros tenemos... ...un recurso abundante... ...que es el sol... ...y el viento en España... ...y sin embargo... ...tenemos un recurso escaso... ...que es el acceso... ...a la red... ...para las instalaciones renovadas... ...el cierre... ...que produce... ...la central de carbón... ...y la capacidad disponible... ...que genera... ...para el acceso a red... ...lo que hemos hecho es... ...subastarlo... ...concursarlo... ...entre los diferentes... ...promotores interesados... ...en poner... ...proyectos renovables... ...en la zona... ...bajo criterios de transición justa... ...es decir... ...que vamos a reemplazar... ...1,2 gigas de carbón... ...por 1,2 gigas... ...de energías renovables... ...pero que además... ...de elegir el proyecto... ...pues que pueda... ...desde un punto de vista eléctrico... ...pues pueda ser mejor... ...de cara a seguridad de la red... ...etcétera... ...la... ...la parte fundamental... ...que pesa... ...para que los promotores... ...se lleven el concurso... ...es que nos ofertan... ...en transición justa... ...con la adjudicación... ...todavía provisional... ...del concurso de Mudéjar... ...se nos abre la oportunidad... ...de implementar... ...un gran proyecto de futuro... ...para... ...para el territorio... ...que lo hemos ido construyendo... ...entre todos... ...a lo largo de tres años... ...eh... ...es... ...queremos que sea... ...yo creo que lo hemos pensado... ...a lo grande... ...porque queremos que sea... ...un modelo de transición... ...energética justa... ...para un territorio... ...como es el de Teruel... ...que lo consideramos... ...como algo nuestro... ...eh... ...el plan de acompañamiento... ...que hemos diseñado... ...en esta propuesta... ...lo hemos hecho... ...pues de... ...pues con el enfoque... ...de creación de valor compartido... ...con el que construimos... ...todos nuestros proyectos... ...yo diría que... ...ha sido un ejercicio... ...de artesanía social... ...pues los resultados... ...del... ...del Nudo de Andorra... ...van a ser... ...eh... ...una gran capacidad... ...de producción de renovables... ...lo que va a ser importantísimo... ...para... ...para España también... ...y para cumplir sus objetivos... ...tener una fábrica de electrolizadores... ...tener la recuperación de 50.000... ...olivos... ...abandonados en la zona... ...tener zonas de pastoreo... ...tener proyectos para discapacitados... ...tener plantación de... ...de plantas aromáticas... ...tener espacios también... ...para el disfrute... ...tener un centro de avistamiento de aves... ...es decir... ...que... ...a través de un concurso... ...hemos conseguido tener... ...un contexto... ...un ecosistema... ...económico-social... ...en la zona de... ...de claro futuro... ...además de esto... ...pues vamos a tener... ...mhm... ...casi 4.000... ...beneficiarios de... ...de autoconsumo... ...simplemente por... ...por las ofertas... ...que... ...que ha hecho la empresa adjudicataria... ...para quedarse con... ...con ese acceso a red... ...es decir que el... ...el escenario... ...es de... ...es de mucho optimismo... ...hay esperanza sí claro... ...lo que esperamos es que... ...no nos la quiten ¿no?... ...y que esas promesas que hay... ...se... ...se vayan viendo... ...pues en... ...los próximos dos años ¿no?... ...se vayan viendo cumplidas... ...en este momento... ...hay una generación... ...de empleo importante... ...con el desmantelamiento... ...de la... ...de la propia central térmica... ...y bueno... ...se empiezan a ver... ...pues... ...el nacimiento... ...de ciertos proyectos... ...que tienen que ver... ...con la transición justa... ...y la gente... ...bueno pues yo creo que... ...por una parte... ...tiene resquemor... ...por la... ...por todo lo que ha vivido... ...y por otra parte... ...bueno pues está expectante ¿no?... ...espectante a ver lo que viene... ...y si de verdad... ...esas promesas se cumplen ¿no?... ...pero es que además... ...el nudo de Andorra... ...es sólo una parte... ...del compromiso... ...que tenemos con la zona de Andorra... ...eh... ...también es verdad... ...que... ...que... ...la propia Comisión Europea... ...ha puesto a disposición... ...de los Estados miembros... ...el Fondo de Transición Justa... ...para esa zona... ...hay 92 millones adicionales... ...para buscar... ...nuevas soluciones... ...y nuevos... ...y nuevos desarrollos empresariales... ...¿qué significa esto?... ...que no sólo... ...habremos... ...no sólo somos capaces... ...ahora mismo... ...de compensar... ...el empleo que se produjo... ...con los cierres... ...sino que vamos a ser capaces... ...de compensar... ...el empleo que se perdió... ...durante... ...más de una década... ...en la reconversión... ...de un sector... ...como fue el sector minero... ...en esa zona... ...con lo cual... ...las expectativas... ...particularmente... ...en Andorra... ...son de... ...de mucho optimismo". El 15 de diciembre... ...se presentaba... ...el Plan para las Renovables... ...del Nudo Mudeja... ...también el plan social... ...y de activación... ...de iniciativas económicas... ...que crearán más empleo... ...más descarbonizado... ...más diversificado... ...más seguro... ...y con mayor participación... ...de las mujeres... ...es decir... ...más justo y sostenible... Un gran proyecto de transición justa... ...está en marcha en Teruel... ...también... ...en otros 16 territorios españoles... ...una experiencia pionera... ...en Europa y en el mundo... ...innovadora... ...participativa... ...ejemplar... ...y necesaria. El día de hoy solamente tenemos... ...que está firmado ya... ...el Mundo Mudeja ese... ...el Plan Mudeja... ...solamente eso... ...los demás ya... ...queda por ver... ...queda por ver... ...ojalá... ...y tú y yo... ...los que lo veamos... ...y podamos disfrutarlo... ...eso es lo importante... ...claro que sí... ...muchas gracias... ...a vosotros... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú... Oh yes Oh yes Oh yes